y en la casa, activa 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 la campanita de notificaciones póngase el día con nosotros de seguir ahí a nuestra cuenta también en youtube conexión urbana suscríbase forme parte de nuestra comunidad que estamos activos angie consígueme un par de vasitos pon ahí para repartir este jugo te digo la verdad si si y dile que trae un chín de hielo para repartir el que no puede durar mucho porque usted sabe que es un jugo de agua ese jugo de verdad mira ese mango ya te está dando mucho la tendencia de que señores hay muchas parejas ya en la música urbana esta cuarentena trajo mucho amor cuánto chuleo si si no es así yo tenía que decirlo pero como que no es así pero como así pero déjame explicar lo que yo quiero decir se ha desatado una ola se ha desatado una ola de COVID-19 no de COVID-19 entre los urbanos en la playa Boca Chica se ha desatado una ola de amores una ola de personas que se están declarando parece que el COVID-19 le ha favorecido el asunto el asunto de la cuarentena primero iniciamos viendo a como es el hermano del Crow Mr. Blah Mr. Blah la fama fue que inició pues publicando a su pareja que está pega fea a la mala ellos están haciendo un dúo dinámico cobra 30 por party la mujer Mr. Blah una vaina bacana pero cae pegada con que con un tema que sale en un programa de televisión espérate luego de eso entonces viene lo que es yo voy a dejar de venir aquí sale sale a relucir lo que es la la Pervert G y Yonuel la la Perversa y Yonuel el Meloso la versión la versión Yaroba de de Karol G y Yaruel AA la versión burrito Pervert G Yaroba Yaroba Pervert G y Yonuel el diablo lo Karol G y la Noel de República Dominicana ponle la foto ahí ponle la foto ayúdalo tú la mandaste tú no la mandaste no entonces ajá entonces ahora pero espérate Luis surge te va a venir te va a venir ey ey ahora surge otro amor surge otro amorío surge otra vaina que se llama chuleo pero espérate pero eso viejo lo de Ale no 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 lo de Ale si pero espérate 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 ponle pausa porque porque hasta ahora lo que lo que se ha visto se ha observado es una sobadera de cíper todavía no se sabe ey espérate espérate porque porque está bien está bien una chocadera de villa pero ellos todavía no han confirmado si sí o no espérate entonces tú tienes que entonces tú tienes que decir supuestamente alante ponme el video mira eso estamos dando cajetas una sobadera de villa comiendo gallina ahí se sale un pezón y toda la vaina viene el fotter y mete la mano para el pozo pero ven acá ¿eh? ahí ahí está bien ahí está bien ya déjalo ahí ¿no le puedes dar un besito? ayúda Angie ayúda Angie saludo a mi gente mundosrede.com oye entonces está bien entonces entonces ellos han dicho nada subí a los videos ahora como está la vaina de la música yo te podría decir a ti que eso es estrategia ay no Luis eso es estrategia eso no es estrategia yo voy a permitir que la mujer mía de que para buscar sonido estén haciendo eso pero 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 la jeva la esposa del fecho dejó que él se chuleara con otra con la que baila con Yailin es lo que estaba el otro día ahí y él dijo sí dale un beso que ese es parte de tu trabajo ay pero venga ¿cómo así? entonces yo lo que veo aquí es una estrategia no hay no eso es un sonido Mister Blah la fama pero que eso va pero no no Mister Blah vive con él pero óyeme a mí vive con él Mister Blah Mister Blah la fama ¿se puede poner el besito? al final a Angie le gustó ese chifo a Angie le gustó ese chifo ¿verdad? pero ya suave Mister Blah la fama su mujer ¿verdad? sí el meloso con la perversa sí vainita la que bailaba también Yailin Yailin mira mi amor chuleado con todo y lengua no bulto ni paquete pero yo no vi chuleo pero yo no vi beso pero yo no vi dale pa atrás Angie vamos a ver yo no vi eso lo que tú estás hablando tú vas porque tú te metes los problemas yo no vi eso yo pensaba que el enfermo era Edwin el enfermo era tú ¿cuál quiere verlo otra vez? pero que yo no vi lo que tú estás diciendo tú estás diciendo que eso es chuleán yo no estoy viendo que se besan atención productora Angie en ese video no en otro que yo vi tal vez sí búsquelo la partecita ahí viene dale dale ok 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 yo lo hay ahí no hay beso ahí hay beso yo no vi beso ella le volteó la cara pan con salami no 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 pero yo no creo que sea estrategia sí hágale encuesta bien en la encuesta aquí en los comentarios aquí abajo usted vio besos sí o no dígale al DJ si vio besos sí o no yo no vi beso eso es pica pica con pan eso no es beso eso es lo que se le llama chuleo ahora te digo algo no yo no fui chuleo eso no no tú viste chuleo ahí no chuleado ay no chuleado entonces ah pero tú nunca has chuleado tú no sabes lo que es eso ey entonces ah pues tú nunca has dado brocha entonces de ser así ey de ser así te voy a dar un dato de ser así gale la molleta y el fóter tiene mucho comiendo rojo con la bichuela porque ella nunca se ha declarado con nadie comiendo gallina ni él tampoco yo nunca he visto ese sonido del fóter del fóter en esa parte tú ves yo digo que es estrategia yo no creo que sea estrategia ahorita viene un tema te la voy a poner pero que está de moda mi amor pero es estrategia no pero que está de moda lo que son lo que se vuelven pareja en el género urbano tiran un tema ahora estaba apagado el fóter está sonando un chismado ¿verdad que sí? no el fóter está bien por ahí se va por ahí María se va el fóter está bien ahora yo te voy a decir una vaina el talento de gallina en la molleta muy pocas personas han querido reconocerlo pero ella en el ella me comenzó a tripear desde que ella hizo su participación en el concurso de musicólogos que era en el tema ¿cuál era Luis? el tema ¿cuál es? de de tan de naranja exacto oye esa niña tiene un verso picante tiene una vaina ¿tú me entiendes? que esa artista le dio la oportunidad a un musicólogo un musicólogo le dio la oportunidad a gallina la molleta de desarrollarse en su plataforma y no creo Luis que sea una estrategia pero que ellos le están dando ahí uso al verbaje vamos a poner vamos a poner vamos a poner los fanáticos que digan si es real o si es sonido digan ustedes ahí yo digo que es sonido que eso es promoción que eso es estrategia para un tema yo digo que es real bueno yo digo que eso es real porque bueno ganamos somos dos ya no pero no es que ganamos oye la mujer mía no puede estar haciendo eso no es que ganamos pero que él no está haciendo nada pero que ella es lo que le está bailando bailando bebé ella es lo que le está bailando bailando bebé ahí y le mete y le mete la mano para el carburador pero ella tiene pantalones y baila pero que lo sobo como es Angie exacto como dice Angie y tú vas a estar metiendo manos en bolsillos y tú sabes si ella tiene pareja si ella está sola una pareja no va a permitir pues si ella no tiene y si ella dice que no que no tiene que tiene pal de picalongas como tú dijiste ayer papelito y bollito dígase dígase lo conseña yo digo qué estrategia espere espere en el tema menos de una semana pero que llevan a tener un tema porque ya está la vaina entonces aquí se va a pegar que usted pega un tema con una mujer usted tiene que subir su vídeo subándola eso es lo que digo porque todo el mundo está haciendo esa vaina ahora pero eso entonces entonces eso entonces voy contigo está bien también entonces no puede ser no puede ser si es una estrategia está bien pero si no es una estrategia entonces está bien no no es algo inesperado no 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 pero te algo inesperado porque quizás existan personas con más calidad o quizás con otra otro tipo de interés que no el que lleva el fotelo que no el que lleva gailen y no se pueden desarrollar porque ya hay una situación o sea tú con cual te digo concho me gusta esa morena ya la voz el fotel yo no quiero hacer coro con esa tipa tú te desmotivas y pero tienen que entender la gente también que ya esa práctica de llamar la atención el lío de vaquero que deje esa baile porque todo el mundo está con eso el lío de vaquero con con esta muchacha como se llama con la de la de la del vídeo el otro día alias no 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 con a con eddie brown con eddie brown era estrategia pero yo lo dije ajá entonces vaquero está con ella entonces son mar y mujer no 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 apuntó se velo ahí el caso es diferente el caso fue diferente porque supuestamente ella iba a demandar a vaquero por unas escenas que no podían salir en el vídeo porque si no lo hacía el vídeo no corría la gente no estaba en eso mi niño si ella no hacía esa bulla nadie iba a saber que yo grabó junto a dos pero yo te voy a decir la verdad y si hicieron esa estrategia fue para motivar a eso señores vamos el bochinche que lo que la gente le provee y Gracias.